Malas noticias para los amantes del ciclismo, y es que Juan Ayuso, principal favorito a ganar el Tour del Porvenir 2021, se ha caído y abandonado la prueba para jóvenes valores ciclistas, una baja importantísima para la carrera a la que hay que añadir la de Santiago Umba, el colombiano también favorito que abandonó la jornada de ayer. Lamentablemente no hay cámaras de televisión hasta las últimas dos jornadas, por lo que lo único que tenemos es esta imagen de Ayuso en el suelo con el hombro totalmente ensangrentado, y es que se ha vuelto involucrado en una caída con muchos más ciclistas al frente del pelotón, con lo bien que lo había hecho el equipo español, y ha tenido que abandonar. Afortunadamente el ciclista se encuentra bien, escuchemos las palabras de su director, el mismo de Tadej Pogacar, José An Fernández Machín. Y una vez que se ha montado el metilete de ya tener ese dolor y no aguantarlo, pues bueno, pues se ha decidido ir al hospital a hacer pruebas con el doctor de la selección, a la vez hemos llamado a su padre para que la familia esté tranquilo, que bueno, vamos a hacerle ahora pruebas a ver que, o van a hacerle mejor dicho en el hospital, para ver si va a descartar cualquier rotura o ver lo que ha podido suceder. Ahora veremos un buen duelo entre el español Carlos Rodríguez y el colombiano Camilo Andrés Ardida por el triunfo, estén atentos para los resúmenes en los próximos días, y ánimo Juan Ayuso, recupérate pronto.